La poesía adquiere voz propia con Abelardo Kahn. Poema 4 Pablo Neruda Es la mañana llena de tempestad en el corazón del verano. Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, el viento las sacude con sus viajeras mazos. Innumerable corazón del viento latiendo sobre nuestro silencio enamorado. Zumbando entre los árboles, orquestal y divino, como una lengua llena de guerras y de cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sustancias sin peso y fuegos inclinados. Se rompe y se sumerge su volumen de besos combatido en la puerta del viento del verano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!